Fuimos convocados el día jueves 13 a través de la jefatura de la brigada provincial de K9 de Bomberos Buntorio de la provincia de Santa Fe para una búsqueda en la localidad de Entre Ríos de una persona mayor que estaba desaparecida. Y el día viernes sale la alerta Sofía y bueno, nosotros ahí un grupo de binomios de la provincia viajó a la localidad Entre Riana y otro grupo viajamos a la localidad Correntina de Nueve Julio para la búsqueda del menor. ¿Cuántos días han participado ustedes precisamente de esta búsqueda? Bueno, nosotros participamos activamente en la búsqueda el día domingo, el día del padre, el día lunes y el día martes. El día miércoles ya hicimos el relevo con la gente que nos fue a relevar y regresamos a la ciudad. Sí, la primera. En realidad no habíamos participado nunca de una búsqueda, digamos, real. Habían sido todos entrenamientos, certificaciones y bueno, lamentablemente nos toca ir a esta extravida, a esta desaparición de este chico. Pero bueno, nos sirvió de una experiencia enorme. Fue un despliegue muy, muy importante de distintas fuerzas y la verdad que estar en el campo es algo totalmente distinto a la realidad. Y bueno, creo que hemos cumplido con la labor que nos habían encomendado. Rastrillamos las zonas que nos habían indicado para rastrillar, obviamente con resultados negativos. Pero bueno, hemos cumplido la tarea que nos han encomendado. Hablando un poquito de las especializaciones de los distintos perros, ¿yaco en qué se especializa? Él es un perro de venteo vivo. Él busca gente con vida en grandes áreas, en zonas rurales y en estructuras colapsadas.